¡Doña Ricachona! ¡Doña Ricachona, bienvenida a mi humilde exposición pictórica! ¡Oh, no, 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 no! ¡Usted me halaga, maestro Brocini! ¿Usted no sabe lo que significa para mí que una persona con una pinacoteca tan importante como la suya esté presente hoy? No, 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 no. Usted exagera. Yo apenas tengo quizás un Reverón, un Picasso, un Goya, y también tengo un Botero y un que otro Rolando Salazar. ¿Y se olvidó de la naturaleza muerta del maestro Montero? ¡Oh! ¡Esa naturaleza muerta la tengo en mi alcoba! ¡Ay, qué honor! Me gustaría mostrarle toda la exposición. ¡Ah, sí! Yo realmente, maestro Brocini, yo necesito un hijo de una obra suya. ¡Ay, usted lo ha dicho! Yo quiero mostrarle mi último trabajo. No. Mi última obra. ¡Oh! Permítame. Permiso. Disculpen. Paso a la torricación. Míreme esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es toda una obra de arte! Y cuando le diga el nombre que le ha adjudicado a esta obra, más le va a gustar. ¡Ay, diga, diga, diga! Se llama Pesadilla de Aycaraicabra. ¡Qué nombre tan atroz! ¡Qué cosa tan horrible! Pero bueno, viniendo de usted una excentricidad como esa, pues se le permite. ¡Oh, qué horrible! Este, bueno... Esta obra es para usted. Es suya. ¡No! ¡Sí, sí! ¡Ay, no! ¡No! No, indiscutiblemente que esto tiene un valor que no se puede mencionar en moneda alguna. Pero sí me interesa saber, por supuesto, su valor crematístico. Bueno, no había pensado en él realmente. Quiero tanto esta obra que le ha adjudicado, más que nada, un valor simbólico. Treinta millones de bolívares. ¿Qué? Pero bueno, chico, chinchurrio. Pintor chinchurrio. Tú me quieres ver esa pieza de cosas con ese nombre que le pusiste a Cadejabra. Cosas tan horribles. ¡Oh, por, por, ni, 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 ni siquiera por cuatro lochas, chico. Tú no quieres un lambucio. No, 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 no. No, 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 nada, chico. Eso no es un cuadro chinchurrio, horroroso, horrible. Pero su, por favor, su árbol genial, su, su charme. Ay, disculpe. Ay, ay, no. Ay, me da cosa. Es que cuando el precio usted insinúa. ¡Se me sale lo que es rúa!